bueno gente se realizó en eeuu la chosen con el 20 y 21 de este mes donde es así no sé si han escuchado la comic con donde hacen pues conferencias dan a noticias nuevos estrenos trailers etcétera y muchas cosas más se realizó ps acerca de chosen y se hizo un nuevo lanzamiento de nuevos proyectos porque ya termina ya casi termina la serie de shows en son siete temporadas y bueno se lanzó el nuevo estudio que va a seguir con estas nuevas series porque lastimosamente pues se separaron a ellos estudios de la serie de shows en y pues hay una nueva productora que se va a encargar de estas programas 5 y 2 estudios se llama tiene nuevos lanzamientos pero no lanzamientos son por acá lo vamos a ver una que se llama una serie animada de chosen adventures que sigue a vi una niña de nueve años en la ciudad de galilea de capernaún alrededor del año 30 después de cristo la joven avi es una niña inquisitiva que está llena de preguntas insaciablemente curiosa e imaginativa a vi siente que nadie tiene el tipo de respuestas que está buscando cuando ella y su mejor amigo yo se conocen a jesús todo cambia la serie animada será de 14 episodios y cuenta con las voces talentosos de muchos ganadores de premios emmy premios grammy inclusive también con ya parte del elenco de chosen como jonathan rumy etcétera etcétera y también se va a lanzar el en lo salvaje de chosen lo salvaje con bear grills no sé si no han visto ya esto va a ser divertido en cada episodio el superviviente y aventurado bear grills se aventura en la naturaleza con diferentes miembros del elenco y dallas hablarán sobre sus historias personales y profundizarán en sus propias perspectivas sobre de chosen los personajes que interpretan puedes imaginar a judas lanzándose en paracaídas hacia la naturaleza bueno también tenemos de chosen los acontecimientos de la semana santa que se estrenará en 2025 estarán presentes en la quinta temporada seguirá jesús y a los apóstoles desde la entrada triunfal hasta la última cena las temporadas 6 y 7 se estrenarán en 2026-2027 respectivamente e incluirán estrenos especiales en cines centrados en la crucifixión y la resurrección y también el libro de moisés estará por cuenta de 5 y 2 estudios de alas jenkins se realizará un viaje a la historia antigua y el antiguo testamento con dos de las historias más emblemáticas y dramáticas más contadas y hablamos esa que la historia de moisés y también una serie limitada sobre la vida de jose y ahora también una que contará la historia de pablo y los hechos de los apóstoles que se llamará el camino de de chosen y bueno esas tres últimas no tenemos mucha información pues obviamente ya sabemos de qué va a tratar porque ya conocemos la biblia el libro de moisés será una serie jose será otra serie y el camino de chosen será otra y bueno eso fue todo lo que presentaron en los lanzamientos de la nueva productora de de chosen y estamos pendientes a más información conocer más trailers por ahora solamente está el tráiler de las aventuras de chosen una historia animada muy interesante y esperamos a ver qué pueda pasar en los próximos días meses y años y obviamente pues el próximo año con la quinta temporada de de chosen así que pendientes a las noticias del canal y todo eso pueden comentar a hablar lo que quieran y bueno nos vemos bye bye y 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